Por favor suscríbete y dale like al video. Gracias. Manjar torta. Torta que ya sale cubierta de manjar blanco del horno. Miren, en las medidas, por coincidencia, son 150 mililitros de leche pura, evaporada, 150 mililitros de agua y de azúcar, donde dice 150 mililitros, hasta ahí lo llenan de azúcar. Estas tres medidas son iguales. Y solamente un cuarto de taza de harina de maíz blanco precocida, la pan. Menciono a la harina pan para que se den idea de qué harina hablo. Porque ahora hay muchas marcas de harina de maíz blanco precocida. Entonces puede ser cualquiera. Comenzamos haciendo este maja blanco súper práctico, que yo le llamo falso maja blanco, pero queda exactamente igual a cualquier maja blanco. Comenzamos derritiendo el azúcar, puede ser blanca o rubia. Si ustedes lo quieren hacer con chancaca, que a mí me parece súper fácil, rapidísimo, ni en 10 minutos ya lo tienen, van a mi video anterior, que se llama falso maja blanco. Ahí voy a dejar en la descripción de este video el link del video anterior, que está hecho con chancaca. Ahorita yo lo estoy haciendo con azúcar, para que el que ya vio el otro video vea cómo queda con azúcar. Bueno, una vez que derriten el azúcar, agregan el agua. Como estoy usando leche evaporada, el agua que he agregado son 150 mililitros, hasta que se derrita todo el caramelo. Una vez que se derrita el caramelo, le agregan la leche, que son los 150 mililitros de leche entera evaporada pura. Ahora, si ustedes quieren, puede usar 300 mililitros de leche fresca, leche de coco, de almeras, lo que sea. Pero el sabor, o sea, el sabor que tiene maja blanco, es más por la leche evaporada, ¿ya? Creme de leche también pueden usar, si no tienen en sus países leche evaporada, ¿ya? O sea, que la crema de leche y la leche evaporada, es lo que más sabor a maja blanco le va a dejar, a este falso maja blanco que yo le llamo, ¿ya? Bueno, una vez que ya derritieron todo, van agregando la harina precocida en forma de lluvia, de a poquitos, ¿ya? Si ustedes ven mi video del que hice de chancaca, yo eché todo de un porrazo y se hicieron unas pelotas horribles, que después yo tuve que estarlas chancando ahí con el cucharón, ¿ya? Se va echando así en forma de lluvia y miren, ha quedado súper, 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 este, licita la preparación, ¿ya? Y entonces vamos a mover, una vez que ya terminaron de echar toda la harina, hasta que espese. Una vez que vieron ustedes que ya espesó, agregan una cucharadita, cucharadita colmada de mantequillo o margarina. Yo aconsejo margarina porque siento que le da, este, un saborcito más rico, ¿ya? Pero a ustedes si no les gusta y usan mantequilla, perfecto, no pasa nada. Entonces, este, y es cualquier margarina, es esa margarina con sal normal, ¿ya? Y vamos a mover hasta que espese completamente, ¿ya? Miren, ustedes no tienen que hacer este maja blanco, pueden comprar su maja blanco, pero, ¿qué pasa? Como acá tenemos que utilizar 500 gramos de maja blanco, entonces ya no vale la pena hacer este queque, perdón, esta torta, ¿ya? Esta torta es de origen europeo. Entonces, es cara y es también un poco complicada porque hay que usar, este, un molde especial y todo. Ya, yo he simplificado todo y ha quedado igual de exquisita, ¿ven? Acá ya tenemos nuestro medio kilo de maja blanco repostero, ¿ya? Entonces, nosotros, este, simplemente lo que tenemos ahora que es que dejar enfriar, ¿ya? Ahora, como les digo, si ustedes quieren lo compran, pero medio kilo de maja blanco así y todo eso, ese, que se agua, cuesta 11 soles, 90, o sea, 12 soles, ¿no? Pues ya no resulta. Bueno, dejamos enfriando ahí nuestro maja blanco y vamos a batir, o vamos a, ¿con el qué? Con la torta, pues la masa de la torta, ¿no? Batimos dos minutos los huevos con el azúcar, hasta que espumen los huevos, ¿ven? Y agregamos el yogur. Miren, en vez de emulsionante, estamos reemplazándolo por el yogur, ¿entienden? Ya no tienen que comprar emulsionante, que es lo que hace que la torta quede esponjosa, suave y húmeda, ¿ya? El emulsionante, sobre todo, deja húmedas las masas y lo que las hace durar más tiempo frescas, pues, ¿no? Ya, en vez de eso, estamos usando yogur, miren qué magnífico, ¿ya? El yogur sí lo echan solamente hasta que se mezcle. Luego vamos a mezclar la harina con el royal. Todo el sobrecito, son 20 gramos, no se están equivocando ni yo me estoy equivocando. Todo el sobrecito de 20 gramos se echa, ¿ya? A la harina y mezclamos. Ahora, nosotros vamos a ir con un colador, tamizando la harina y batiendo, con la batidora nomás, ¿ya? Acá, este, como, miren, el yogur tiene esa capacidad de dejar las cosas suaves, esponjosas, o sea, el yogur es como un emulsionante, ¿ya? Entonces, no importa si nosotros batimos como estamos haciendo acá con batidora, la harina, ¿ya? Entonces, vamos agregando de a pocos, se integra el poco, no vayan a echar de a porrazo toda la harina, o sea, la van echando de a pocos, baten, otro poco, baten hasta que se integre, ahí recién hecha en otra parte, ¿ya? Por si acaso, el yogur que estoy usando es yogur natural griego, que lo consigo bien baratito en los supermercados más, a un solo 80, pero si ustedes quieren, pues se compran de cualquier marca. Si no consiguen natural, simplemente compran de vainilla, ¿ya? Bueno, entonces, miren, yo como estoy con una mano nomás, he dejado ir batiendo la batidora. Al final, ustedes van a agregar el aceite en forma de hilo, ¿ya? Fijándose que todo quede bien integrado, ¿ya? Porque a veces, si no batimos bien, el aceite puede quedar flotando por ahí, ¿ya? Se fijan que todo quede bien mezcladito. Ahora, para esta torta se usa un molde que se llama desarmable, ya que por el costado tiene una, como un enganche, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, cuando una vez que está listo la torta, abren nomás y ya no tienen que voltearla, ¿ya? Pero no van a hacer eso. Pueden usar su molde, así como están viendo, forrado solamente al fondo, con papel manteca o papel kraft, ¿ya? Emparejamos bien. Bien, y ahora vamos a batir el majablanco que ya se enfrió. Ya lo vamos a dejar suavecito. Ustedes también, si compran su majablanco repostero, ojo, tiene que ser repostero, no ese majablanco que se chorrea, porque si es ese majablanco que se chorrea, se le va todo al fondo, ¿ya? No pueden usar ese. Ven, miren, porque este a pesar que lo he batido y que ha quedado suavecito, no se chorrea, ¿ya? Tiene consistencia, tiene cuerpo, ¿ven? Miren, no se cae. Ya, entonces vamos a agarrar por cucharadas y la vamos a echar encima de la masa, ¿ya? Así, no vayan a echar todo el majablanco, ¿ah? Por favor. Es por cucharadas, ¿ven? Y quedaron así. Pero como ustedes están viendo, es un majablanco que lo hemos suavizado, pero tiene consistencia, pues, ¿no? Entonces, con un tenedor, nosotros vamos a achatarlo simplemente. Así, como ven, para que no quede así como globos, pues, ¿no? Lo achatan nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Punto. Ya, así, ¿ven? Lo dejan chatito, ¿ya? Entonces, este, es así como se eche el majablanco, como les estoy echando, ¿ya? No vayan a inventar moda. Es, va al horno una hora con 20 minutos a 180 grados en la parrilla de en medio. Ahora, miren, acá ya se enfrió y todo. Para desmoldar, ustedes pueden utilizar una espátula, como me están viendo, para retirarlo, ¿ven? Con esta espátula, que tiene una forma así como en L, pueden levantar el molde. Pero, ojo, primero tienen que separar los lados. Pero lo más práctico es agarrar, como yo he hecho, ponen una bolsa de plástico por el majablanco, pues, no vayan a poner un plato y voltearla directo, porque se va a pegar el majablanco, ¿ya? En una bolsa de plástico voltea y después voltean nuevamente la torta en el plato en el que ya va a quedar. Porque, ¿ven? Miren, con la cuchara les estoy mostrando que majablanco, de todas maneras, ha creado como una ligera capita, una costrita encima, ¿ya? Que no es que se peca, perdón, no es que se pega fácilmente, pero de todas maneras, con el peso, sí se llega a pegar, pues, a otra superficie, ¿no? Entonces, es así bien rápido. Ustedes ponen su bolsa de plástico, voltean a un plato y después ya al plato definitivo en donde va a quedar así la torta, ¿ven? Miren, queda exquisita. Visualmente también me parece encantadora, ¿ya? Queda preciosa la torta. Y es, este, súper suave, esponjosa. Y el majablanco, yo he cortado aleatoriamente, pues, en cualquier pedazo, ¿no? Pero, como ven, en algunas partes, el majablanco va a caer, ¿ya? Y miren, ¿ah? Que es majablanco repostero, ¿ya? Si ustedes usan de ese majablanco que se chorrea todo, todo se va a ir al fondo. Y a la hora que volteen la torta, el majablanco va a estar al fondo todo quemado, ¿ya? Y todo, todo, horrible, horrible. Se les va a ir todo al fondo el majablanco. Tiene que ser repostero. Por eso es que yo les estoy dando la receta. Pero si ustedes quieren, gastan su platita y se compran ese majablanco caro, pues, ¿no? Bueno, entonces, este, ya, y miren cómo queda. Como les digo, en algunas zonas, el majablanco va a haber bajado más que en otras. Pero acá, este, ah, y otra cosa que encima, si ustedes quieren, le pueden poner coco rallado, almendras, castañas, lo que quieran. Pero miren, cada bocadito, cada pedazo que coman, va a tener, este, majablanco. Y este majablanco que yo les estoy enseñando, no empalaga para nada. Ustedes se lo pueden comer así como postre de, de, de cuchara. Así ustedes lo sirven en un tazoncito y se lo comen perfectamente. No empalaga nada, ¿ya? Ya, y ojo, no vayan a usar más de la cuenta de azúcar que, porque para la torta solo son 150 gramos, porque con el majablanco ya quedaría, pues, este, uff, demasiado dulce, ¿ya? Usan lo que, miren, así como les doy la receta, así es, ¿ya? Y les sale deliciosa. Como les digo, cada bocado va a tener su buena cantidad de majablanco, ¿ya? Es una delicia. Ustedes comen su, su torta con su majablanco, no necesidad de rellenarla ni de nada, porque ya sale con su cubierta que todavía tiene así su, su diseño, pues, ¿no? Una delicia. Por favor, comparte este video. Gracias.